Está viendo televisión, el man. ¡Hala, mira, es hacker! Ya vi por qué nunca pierde. Dale, hacker, dale, hacker. ¡No puedes, bro! Vamos a bailar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ese huep*** dónde es que está el mal paro! ¡No se mane muy malo! Actuando raro en duelo de escuadras para ver cómo reaccionan parte 7. ¡Asesinato doble! ¡Ese huep*** está escondido ahí! ¡Ese huep*** está escondido ahí! ¡Está viendo televisión, el man! ¡Está viendo televisión y se va a matar! ¡Se va a matar, el man! ¡Se va a matar! ¡Está loco! ¡Va a hacer popó, ve! ¡Va a hacer popó! ¡No se limpió, no se limpió! ¡No se limpió! ¡Revíveme! ¡No se limpió, man! ¡Primera sal! ¡Salvadourr! ¡Salvadourr! ¡Hala, mira, es hacker! ¡Ya vi por qué nunca pierde! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Eche ese hacker! Así me va a ayudar a subir más rápido ¿Qué pasó con el hacker? ¡Ya está acá adentro! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo hacker! ¡Ya se fue a matarlos! ¡Vamos a ver si tienes un hacker! ¡Chale hacker! ¡Activa tus hacks! ¡Chale! ¡Dale hacker! ¡Dale hacker! ¡Dale hacker! ¡Dale hacker! ¡Dale hacker! ¡Ah! ¡Hacker anda! ¡Anda disparando al culo! ¿Qué pasó hacker? ¡Dale! ¡Qué no pasa! ¡Qué no pasa! ¡Tío! ¡Se acabaron tu casa amigo! ¡Ah! ¡Miguel! ¡No llegaron! ¡No llegaron! ¡No llegaron! ¡No llegaron! ¡Hacker! 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 ¡Vente para acá! ¡Ah! ¡Pinche hacker! ¡Era pinche hacker! ¡Para ahí yo acosado la merda! ¡Sentado en el p*** de baño! ¡Pinche hacker! ¡Deja de cagar! ¡Hacker sin sano! ¡El diablo! ¡No sabe usar los hacks el hacker! ¡De verga! ¡Hacker! ¡No mames! ¡Tienes un buen de caca en tu cara! ¡Qué p*** con tus ojos también! ¡Demoníacos! ¡Ya hacker! ¡A activa tus hacks! ¡Como te arma güey! ¡Te compras en mi 500 hacker! ¡No hombre! ¡Hacker! ¡Ay hacker! ¡Está todo güey! ¡Está todo güey el hacker! ¡Cuidado Diego! ¡Que tienes todo falla güey! ¡Ve a ver! ¡Cala! ¡Estás haciendo de vida! ¡Casi! ¡Estás asesinato güey! ¡Horri insano! ¡Ahora sí me compré la deliciosa! ¡Yo no pude la perder! ¡Yo quería subir! ¡Eso era no bajar güey! ¡Ahorita! ¡Pero es que el p***hacker! ¡Ve sé que íbamos a subir con el hacker! ¡¿Tú no?! ¡Me p***h íbamos a subir con el p***hacker! ¡Pero andamos bajando! ¡Chale! ¡Vámonos! ¡Ya viste lo que íbamos a perder! ¡Me tumbé a un nuevo! ¡Los llegamos! ¡Los llegamos! ¡Los llegamos! ¡Ahí el adicto al frío se está poniendo muy insano! ¡Bueno! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡Sí, Diego! ¡Sí, lleguen todos! ¡Sí, lleguen todos! ¡Están curando! ¡Están curando! ¡Están curando! ¡Están curando! ¡Ay! ¡Ah! ¡Al, al, 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 al! Un trucazo, ¿verdad niños? Un trucazo ¿Cómo te llamas? Yo, Dila Y yo me llamo Cállate la verdad Él es mi amigo ¡Reviva! ¡Reviva, manco! ¡Reviva, manco, la mierda! No, tú no, le digo al otro El de que traje la caca ¡Muy, manco, mira! Ya se fue, no te vas a revivir por más ¡Reviva, manco, por favor, amigo! ¡Adiós, atrás, atrás! ¡Mira, mira! ¡Mirad, tí! ¡Acá! ¡Está tocado, está tocado! ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Llegales! ¡No puedes, bro! ¡Los bombones! ¿Ya vamos a hacer los bombones? ¡Ya! ¡No, man! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Rápido, mejor! ¡Qué es, güey! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ahí está bien! ¡Ah! ¡Mir, ese maldito, ese estúpido! ¡Ahorita saca ese maldito pánfilo! ¡Ah, perro de mierda! ¡Maldito, con la gran pu-! ¡Dani, ya, ya, ya! ¡Maldito, plaste, mierda! ¡Gúrame y jugaba la grandísima pu-! ¡Ah, pero tú tienes lo-! Primera sangre ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Qué maldito! Si yo te amé, te supe amá No, esta partida la tenemos que ganar Uy, le pegué el culo de cabecero a ese man B Eh, pero ese man que hace por allá, si lo... Estoy guerriendo acá, que hace allá, ese bobo, wey No, ahorita lo saco de la escuadra, culo de bobo No, ese man es culito Culo de malo, mira que hacía para allá, eh, bobo Ese huep... ¿Dónde es que está el mal paro? Eh, vení para acá, triple huep... No, ese man es muy malo, ¿qué haces? Me preocupa a quién está matando, si ahí no hay nadie Eh, para, no No, ese man que hace, ese bobo ha tocado Bueno... Por fin, se van con la distalcita No, las armas, wey Son unos bots, la neta Me trabé, compa, me trabé Vamos a bailar Feliz Navidad Feliz Navidad Ay, papi, papi Ay, papi Ay, papi Ay, papi Ay, tú, adicta al frito, me ayudan Verga Vamos Ay, papi Ay, papi 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 Eh, mamá, te va a matar, golpe Adicto, 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 adicto Adicto, adicto Ya, pues, de junio Ajate, adicto cuna verga, mamá Adicto a la mariguaaba Adicto a la marigua... No 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 Gracias.